Vamos a tomar contacto ahora a la República Oriental del Uruguay. Ahí está nuestro colega, corresponsal, amigo Robert Rocha. Muy buenas tardes, Robert, querido. ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Bueno, ¿cómo los ven? Adentro de un auto. Nunca mejor dicho que un móvil en exteriores. Estás resguardado, Robert. Estás resguardado. Temporal. Sí, es que las energías han sido muchas en estas últimas horas. Acá en Uruguay, Montecueva ha sido una de las ciudades afectadas. Entonces, el este del país, toda la zona de Maldonado, Punta del Este, no se imaginan lo que fue. Impresionante realmente con esta subestada que hubo. Mucho viento, hubo caída de árboles, eso arrastró cables del tendido eléctrico y por lo tanto hay algunas zonas del territorio nacional que están con corte en el suministro de energía eléctrica. Y bueno, se volaron techos. Aquí la situación fue compleja. Igualmente nuestros vecinos de Río Grande do Sul, Estadado Brasileño, las llevaron aún peor. Sí, víctimas que lamentar en la República Oriental del Uruguay, no. No, por ahora no. De todas maneras, te cuento que a esta hora se están investigando los pormenores del hallazgo de una persona muerta que podría haber sido víctima, o mejor dicho, podría haber muerto por hipotermia una persona en situación de calle. Esto complica mucho lo que el gobierno ha estado realizando y convocando desde el Ministerio de Desarrollo Social para que la gente no quede en la calle. Ustedes saben que bajo el Pablo Bartol, bajo la gestión de Pablo Bartol, nuevo ministro de Desarrollo Social. Y cuando digo esto de nuevo, en realidad no olvidemos que el gobierno se unió el primero de marzo. Y mayoritariamente lo que en este periodo que llevan de gobierno se han dedicado es a atender la emergencia sanitaria en virtud de la pandemia. Pero Pablo Bartol, ministro de Desarrollo Social de la Administración de Villa Calle Pou, ha insistido mucho en esto de sacar a la gente de la calle. Ha estado acompañado en esa convocatoria con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. ¿Qué ha sucedido? Murió una persona hace poco más de dos semanas en situación de calle, un hombre de 43 años que falleció por hipotermia cuando las sensaciones térmicas comenzaron a bajar mucho, las temperaturas bajaron mucho. Y se encontró en la mañana de hoy precisamente otra persona muerta que si bien tiene una herida, no se sabe si efectivamente hasta ahora los facultativos, los forenses, no han podido determinar si la herida fue la causante de la muerte o si murió por hipotermia. Como te decía, esto se debe, o mejor dicho, esto preocupa a las autoridades porque lo que pretenden es sacar a la gente que vive en la calle. Bien. Clarito el panorama. Tremendo lo de Brasil, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo lo de Brasil. Y obviamente hay imágenes que son más que elocuentes. Y nos decías, fuera de aire, nos decías que se había anunciado desde el Uruguay la posibilidad de que esto se iba a dar de este fenómeno climático. ¿No, Robert? Sí, sí. Tú sabes que nosotros aquí en Uruguay estamos muy atentos a lo que lanza una estación meteorológica de Río Grande de Don Sul que se llama precisamente METSUL, que es una estación meteorológica privada que en algún momento hasta generó cierta polémica porque se adelantó a avisar sobre fenómenos que todavía el Instituto Meteorológico Uruguayo no tenía conocimientos de ellos o no los había avisado. METSUL dio algunas alertas y efectivamente esos hechos se produjeron. Entonces, los uruguayos le prestamos mucha atención a lo que dice METSUL. Y ya METSUL había anunciado que posiblemente se iba a generar esta situación de explosión extratropical, algo así le han dado el llamar. Básicamente una tormenta muy fuerte, con lluvias intensas, con vientos que tenían rachas realmente fuertes. En algunos casos aquí en la costa uruguaya superaron los 100 kilómetros por hora. El Instituto Uruguayo de Meteorología igualmente también se había sumado a la advertencia, advertencia que les cuento, todavía a esta hora se mantiene y que básicamente lo que implica es esta, la posibilidad de que se sigan registrando en la costa sur y este de nuestro país vientos con rachas fuertes. Ya no rachas de 100 kilómetros por hora, pero rachas que pueden oscilar entre los 70 y 80 kilómetros por hora. Robert, te voy a cambiar de tema. Hace pocos días atrás leía, creo que en Infobae, esta determinación de que hay sitios inmobiliarios importantes en donde muchos argentinos o se elevaron muchas demandas para erradicarse en el Uruguay. Esto tiene que ver con la facilidad fiscal para conseguir justamente erradicación en el Uruguay y para escapar a lo que se presume va a ser otro golpe de impuestazos a los sectores más pudientes en esta materia. Demandas de compras y erradicación para el Uruguay. Si habla de esto, ¿hay realmente gran afluencia, migración de argentinos a distintas partes del Uruguay? A ver, ustedes saben que en virtud de esta situación de pandemia que estamos viviendo están cerradas las fronteras para el ingreso de personas que no tengan la nacionalidad uruguaya o que no hayan comenzado con el trámite de nacionalidad. Esto lo digo sobre todo por el caso Susana Jiménez, que fue uno de los casos más renombrados. ¿Cuál fue el argumento que Susana Jiménez utilizó para, de alguna manera, evadir la cuarentena obligatoria que se estaba imponiendo en Argentina y llegar a nuestro país? Que ella había comenzado el trámite de erradicación en nuestro país y que, por lo tanto, como tal, estaba beneficiada por estas decisiones del gobierno uruguayo. Así que, si uno dice, ¿están viniendo argentinos a interesarse por la cuestión inmobiliaria en nuestro país para erradicarse? No, no pueden entrar, de hecho. Es decir, no hay hoy día visitas de argentinos que lleguen a Uruguay para interiorizarse. ¿Están habiendo llamadas a inmobiliarias? Pues algunas inmobiliarias están manejando que sí. Sin embargo, esta no es quizás la noticia más destacada. Vamos a decirlo de esta manera, de la Argentina. Convengamos que si un productor argentino llega con la intención de comprar un campo o de invertir en el sector agropecuario de nuestro país, quizás lo de la casa de 400 mil dólares sea algo anécdico y necesario, en algunos casos, para erradicar a su familia. Pero bueno, hasta ahí es lo que sabemos. Y repito, no se da lo que habitualmente uno estaba acostumbrado a ver el famoso 12 de octubre, que era el día en que los argentinos llegaban para ver cómo estaba el mercado inmobiliario y luego venir a instalarse en la temporada en Punta del Este. Ustedes saben que ese 12 de octubre, que en algunos casos se trasladaba y se convertía en un fin de semana largo, era el momento de mayor llegada, mayor afluencia de argentinos para recorrer inmobiliaria, ver cómo estaba el panorama. Bueno, no, eso no se está dando por obvias razones. Se cayó el día de la raza, ¿eh? Hacemos el contrafestejo entonces ahora, ¿sí? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará este año en octubre? Lo que va a pasar con ustedes y con nosotros. Eh, vamos a ver si llegamos. Robert, y la última que te hago, veíamos información, lo pasábamos al principio en el programa, este apoyo masivo que tiene Mauricio Claver Carone, el candidato de la Casa Blanca del presidente Donald Trump para el Banco Interamericano de Desarrollo, voto que se suma el presidente de Certal y titular justamente de UCL, el canal donde estamos, para llevar, ni más ni menos, a la presidencia del BID. ¿Qué se dice en torno a esto? Exactamente, un funcionario muy cercano a el presidente Donald Trump, un hombre que entiende en asuntos vinculados al hemisferio, un hombre que a partir de su vínculo precisamente con el continente está muy bien visto por gobiernos de Latinoamérica. No olvidemos que el Banco Interamericano de Desarrollo en una oportunidad estuvo presidido por nuestro uruguayo, Enrique Iglesias, el contador Enrique Iglesias, y entendemos que fue una gestión realmente muy destacada, por lo tanto, los uruguayos creemos que algo entendemos, digamos, de lo que se necesita en el Banco Interamericano de Desarrollo y se está apoyando desde aquí, aunque no se ha hecho oficial todavía ese apoyo. Obviamente los organismos todavía no han manifestado nada al respecto, pero sí, como tú lo decías, desde Certal, desde este centro de estudios sobre la libertad de expresión, se ha visto con muy buenos ojos la posibilidad de que Mauricio Craver Carone sea candidato a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. Una institución que para el crecimiento de nuestro continente es clave, es fundamental. Bien, vamos a ver qué dicen entonces los organismos oficiales. Aquí en la Argentina un poco ese lugar estaba reservado, entiendo, del gobierno nacional para Gustavo Vélez, que sería uno de los candidatos en los cuales el presidente Alberto Fernández confiaría ese lugar o impulsaría para ese lugar. Pero queda claro que está siendo multitudinario el apoyo a la región para Mauricio Claver Carone. Gracias, Robert. Te mando un abrazo enorme, gracias por este contacto y bueno, cuídate, ¿no? A ver si se agarra el temporal. Que pasen muy bien y nos estamos encontrando en cualquier momento. Así es, un abrazo grande. Robert Rochea, nuestro compañero de UCL en la República Oriental del Uruguay. Bueno, devastador el clima, no ha sido arrasador. Realmente, sí. Lo importante de destacar, Horacio, es fundamentalmente la idiosincrasia uruguaya. Quizás eso sea una de las cuestiones que seduce, más allá de que algunos todavía sostienen que dejan las puertas abiertas, en un país donde esto ha comenzado a cambiar desde hace unos cuantos años. No está nacida, los pueblos del interior pueden ser. Obviamente la inversión hace que se mire con buenos ojos al vecino país. Es la proyección, la estabilidad. El que vos vas a un país que sabe que a 10 años sabe que proyecta y que va a mantener. Entonces, eso da lugar a que grandes inversores estén permanentemente apostando en Uruguay y no de este lado, de Entre Ríos, por ejemplo, que estamos pegados a los queridos hermanos. Muy bien, señores, vamos con más información.